yo verifique tuve que volver a apagar el teléfono volver a encender para ver hacer todo de nuevo la configuración a ver si esta vez si ya se escucha estoy esperando aquí que me diga que salió para aquí creo que está este aquí quiero verificar hoy sí hoy sí está saliendo bien les estaba diciendo que este ya tengo las órdenes que voy a empaquetar para todos los que se conectaron al inicio disculpen que la verdad no sé qué fue que pasó que no se escuchaba el audio que les estaba contando que tengo todas ya muchas órdenes ya es casi solo esto que está aquí en la mesa son las plantas que me quedan disponibles yo sé que muchos me están contactando ahí que están súper emocionados por las plantas pero no se preocupen yo pensaba que estas plantas yo las iba a traer y no las iba a vender tan rápido porque yo sé que en muchos estados el frío está súper tremendo y hay muchas personas que están esperando que el frío pase para poder comprar más plantitas o para que ya viene como se llama lo que es primavera y verano entonces si ya se me terminaron usted no se preocupe que vamos a volver a ir otra vez por allí ah no entonces ya detecté esta cosa quizás ha de ser el cómo se llama el internet quizás porque veo que se me se me frizó ahí perdón bueno yo me voy a tratar yo voy a tratar de dejar la transmisión está abierta aquí tengo ya listas para ir empaquetando algunas este cómo se llama plantas y alguien tiene preguntas voy a tener este también aquí a la par para irles chequeando hola uné gracias por haber regresado hoy sí vea tuve problemas técnicos al inicio yo voy a tener aquí a la par del del empaquetado este chat para irlo leyendo aquí a la par pero si más que todo estar enfocado en él como se llama ya empaquetando algunas órdenes que pueda porque también ya casi sólo me queda como dos horas para irme para el trabajo pero los que me quieran acompañar por aquí viendo cómo vamos a empaquetar algunos de sus órdenes de alguien que ya ordenaron pues bienvenidos y como les digo aquí voy a ir leyendo lo que me vayan escribiendo el chat así que déjenme poner el teléfono aquí pero no no sé y darle vuelta a la cámara hay hay así para que ustedes estén viendo aquí lo que yo voy a estar haciendo y como les digo aquí voy a ir viendo el chat de ustedes así que gracias a un népolis está por acá y vamos a comenzar quiero ver voy a comenzar a con cuáles plantas comienzo a bueno cualquiera por ejemplo está grande total está ahora es grande total aquí la voy a tener aquí atrás a la paz y aquí podemos ir este es un regalito que le voy a mandar a la a la suscriptora este de acá de mi jardín que ya me dijo de que el que adquirió el año pasado pues se le murió así que la vamos a mandar voy a empaquetar primero el regalito que le voy a mandar así que no gracias gracias a todos por estar por acá saluditos a donde gracias por siempre estar ahí pendiente apoyándome en todo lo que yo voy esté haciendo por acá en los canales por ahí salió hoy por los que no hayan visto una una reunión que tuvimos con los con los miembros del canal hace poco porque seguimos cumpliendo un año pero me que le quiero poner aquí regalito para que ella sepa que es el regalito que le voy que le voy a enviar por su orden de hecho creo que son dos le voy a poner los dos de una vez porque esto es una orden super super grande mire le voy a enviar esta también es una esta es una gran tobería a manda le voy a enviar esta gran tobería manda se acuerdan hace poco la separé pero ya llevan siento que ya llevan raíz entonces no va a tener problemas y que le voy a mandar los dos la el sedum ese tokio oro y esta roseta de la gran tobería manda así que la vamos a poner acá juntas las dos en el papel este que le acabo de poner que es el regalito recuerden que estos regalitos yo no es que los envíe por por la orden que usted me está haciendo sino más que todo por el apoyo que están dando por aquí a los canales porque yo estoy yo soy una persona super super agradecido sé agradecer y si usted ha llegado como suscriptor aquí al canal y me apoya a los canales y todo ese apoyo que brinda entonces yo se trato la manera de agradecer en la misma caja le voy a ir regresando acá los paquetes para no perderlas de vista miren ella compró esta también que es la la cláusula espiralis les digo que quien los en los papelitos de estos les pongo la idea de la planta hola angélica saludito gracias por llegar por acá cocina de gloria también saludito gracias por estar por acá aquí le voy a poner cráusula espiralis espiralis ok ahí está su nombre ya de la planta ok les quería comentar que no era mi idea vender lo que les dije al inicio no era mi idea vender ya 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 estas plantas ya que las traje de allá de donde de donde las fuimos a recoger sino que mi idea tenerlas un tiempo acá esperar que llegara primavera este donde voy sacando el sustrato no tengo espérrenme que me he preparado muchas cosas que no las tengo listas así que disculpen porque estaba como un poco a la carrera yo más que todo casi que iba a hacer esto también sin hacerlo en vivo sino que lo iba a hacer yo a la carrera lo que yo pudiera antes de irme para el trabajo pero de ahí se me ocurrió para hablar con ustedes vamos a ver que dice angélica miren algunos que los puede ir leyendo los voy a leer otros no pues como les digo estoy a la carrera que quiero apurarme lo más que se pueda vamos a ver si si agné está por ahí todavía agné es el miembro del canal que les mostré que sale ahí en el en el en el vídeo que salió ahorita en el canal principal miren está si va a ir la crásula espiralis y ella me apoya bastante entonces si agné está por allí puede contestar también algunas de las preguntas que salen le voy a agradecer dice angélica qué consejo me puede dar porque aquí en mi ciudad la humedad es por regular 20 por ciento es muy seco y calor rebasa los 40 grados y bueno si yo les he comentado en los videitos por allí de que si su clima usted sabe que seco pues tiene que ir a dar más seguido las plantas no no hacerle caso a césar esa es la primera esa es la primera recomendación que le doy no es el lector de no regar mucho sus plantas porque ustedes es otro clima es un clima más este húmedo y su planta si va a necesitar un poquito más de de riego más frecuentes y si puede también tener sus plantas miren este también lo compró ella la orden que estamos haciendo si puede también usar macetas de cerámica y de plástico le recomiendo que use macetas de cerámica y de plástico con sus plantas que eso le va a ayudar a mantener más humedad en el sustrato y que el sustrato no se le seque tan 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 frecuente para que sus plantas puedan estar más hidratadas entonces usted tiene que hacer todo lo contrario a las recomendaciones que yo doy con mi clima porque es un área totalmente diferente acá donde yo vivo este se llama Sedum Steinle Sedum Steinle oigan porfa quiero que me tengan paciencia y que me comprendan comprendan que si no voy leyendo todos los comentarios de todos los que vayan saliendo ahí es porque estoy apuradito sacando tiempo en lo que pueda antes de irme para el trabajo para ir empaquetando todo lo que ha llegado Roxy ay Roxy de verdad que usted no sabe cómo me siento por lo que ha pasado no lo voy a explicar porque usted y yo sabemos pero de verdad de verdad mire yo sé que muchos de ustedes que viven acá un poco cerca bueno en estados súper fríos como yo estamos esperando que se llegue la primavera y el verano como para otra vez tener nuestro invernadero nuestras plantitas entonces yo se lo juro que yo pensaba que estas plantas yo las iba a mantener por más tiempo acá y que no se iban a vender tan rápido que todo el mundo iba a esperar como yo pero también les prometo que voy a seguir yendo a ese lugar a conseguir más plantas y así pues tenemos más tiempecito como para para hacernos de estas plantas más adelante porque miren estas esta y la que acabo de empaquetar ahorita que es el sedum que quería Roxy también son las primeritas que me ordenaron en todas estas órdenes que tengo este es el sedum que les dije que ni yo lo conocía y pues está bien hermoso eso fue lo primero así de carrera que la gente estuvo consiguiéndose espérenme que yo no tengo aquí ya se me llenó donde voy tirando el sustrato allí voy a tener otras macetas aquí para tirar este pero si no yo sé que más adelante vamos a seguir consiguiendo más de estas plantas en lo que va en lo que va llegando más el en primavera y verano así que ustedes no se me aflijan que yo les estoy diciendo que casi ya no hay plantas que ya se terminaron y así ay disculpen vamos a ver este no le he puesto el nombre todavía sedum de cifilum pink diamond vamos a escribir acá saludito voy a ver quién entró después de roxy para saludarles marta benítez saludos catalina saludo el sac saludo roxy catalina y roxy ricarda saluditos a todos aquí estamos algo a la carrera yo después voy a ir leyendo ahí sus sus comentarios porque sedum daisy filum pink diamond a ver si me entienden esta letra de doctor que tengo yo los que reciban estas plantitas gracias de verdad por acompañarme estar por acá yo sé que no les estoy como poniendo mucha la atención ahí en el chat porque de verdad que quiero terminar con esto entre hoy y mañana quiero empaquetar todo me tengo aquí para mi trabajo ya en una hora y son un sinfín de cosas que voy corriendo vean esta hermosura también esta es la la dark elf la se debería dar el que está súper súper linda se debería dar el vamos a ver yo me muero de curiosidad de saber que me van dejando aquello en los comentarios teres saluditos no lo había saludado lo había visto ya si martínez saluditos no lo había visto danesa dulce creación más saludito a todos de verdad de verdad saludos a todos yo estoy acá con la curiosidad de ir viendo pero en este caso me van a disculpar que voy a estar corriendo esta es una se debería de vida se debería dar dark el por ahí acabo de terminar ahorita antes de inventar hacer en vivo este un vídeo que va pero hay ver es que esa es la cosa ese vídeo va a salir hasta el martes y el martes de seguro que si ya no van a estar las plantas que les mostré en ese vídeo que acabo de grabar porque este son las plantas que ya me van quedando que tengo disponible que son todas las que venga y no sé si se logra ver ahí en la mesa ya muchas de estas pues ya se terminaron se fueron como alguien me dijo por ahí no me acuerdo que no sé si fue uno de los miembros del canal que ese no sé si fue roxy también la que me dijo la verdad no me acuerdo quién fue pero me mencionó usted no se preocupe que esas plantas ya va a ver que se le van a ir pero como un suspiro se van a vender todas rapidito me voy a agachar acá porque ya no de la espalda estar ahí no voy a hacer esta transmisión tan larga solamente para por si alguien pero que le permiten meterme que también el objetivo principal de esta transmisión era por si alguien tenía que comentarme algo de esto para yo aclarárselo y voy a ver lo que dice el chat va a ser rapidito para seguir este internet que no colabora también este no les puse es a las que ya aparte no están tere dice hola césar buenos días roxy hola tan bellas hola dice mar a marca hola césar buenos días que planta más bonita saludos catalina dice hola el 6 de hola cocina dice etcétera y su sueño suculento hola roxy dice amigo vendrán más y ahí me contacto y si no algún hijo que te quiere vale roxy gracias por entenderme de verdad catalina dice que bueno que estés vendiendo gracias roxy dice esas mismas amigo tengo tantas de colección esas son caprichos que me gustan vale roxy y ricarda dice hola césar yo quiero también de las que estén empaquetadas catalina acá en méxico casi primavera hay que bien catalina anne dice la idea de este vídeo es para dejarles saber a todos bueno por ahí les explicó ya gracias gracias a un mes por el apoyo este sigo empaquetando aquí porque es de verdad que estoy corriendo miren este hermoso también que lo vendí pero súper súper rápido es el grato petalón apachipilón donde quedó el plumón acá está grato pet talón pachipi yo no sabía que a muchos les iba a encantar no porque hubiera traído más así que perdón a los que se han quedado por allí sin este grato petalón pachipilón de verdad que a mí me encanta también está súper súper bello creo que traje sólo como ocho de estos así que las primeras ocho órdenes que llegaron pues van a recibir el este pachipitú este pachipilón pero como les digo vamos a seguir yendo a traer más por ahí ustedes no se preocupen más adelante que ya esté ya más 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 bonito y que de verdad yo pensé yo dije esas plantas yo las voy a llevar y van a estar conmigo allí en la guarida círculo entera una o dos meses mientras las temperaturas se ponen bien y la gente pues las va a comprar después no pensé que las iban de verdad de verdad que no pensé que las iban a comprar ya 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 de inmediato así que me disculpa esta cosa tampoco no me colabora niño apúrese que me tengo que ir al trabajo todo me está saliendo mal hoy y qué le pasó esto con sus ahí está sí o no no y no hoy sí ahí está hay esta otra miren traje la vez pasada de éste que es la Echevería Violet y éste como la vez pasada traje y a muchos la habían comprado yo dije pues hoy no llevo tantas voy a llevar un poco porque vaya a ser que si llevo muchas de éstas me van a quedar ahí en la en la guarida suculentera aunque tampoco yo no me aflijo que estas plantas me queden y que los suscriptores no las compren porque ya les conté que abro mi tiendita los sábados y domingo entre primavera y verano entonces si traigo plantas y me quedan que ustedes digamos ya las tengan en su jardín que ustedes ya las compraron que ustedes no les interesa me interesa yo no me aflijo porque sábado y domingo pues yo abro aquí la tienda en la casa y gente particular que no tienen nada que ver con el canal vienen a comprarme pero yo dije en vez de llevar esta la inversión que voy a hacer ahorita mejor llevo de otras que no lleve antes también así les interesa a los a los suscriptores y por eso fue que no casi casi no traje de éstas y por eso se me terminaron así que los que me las han buscado hoy después que ya las tenía apartadas en los en las primeras órdenes que recibí hay disculpas que miren si está tan bella miren cómo se ve se ve hasta como que si fuera plástica verdad lo creen ustedes que no miren está pero súper súper hermosa ya que hablando chachara y no sé si ya se me fueron todos o todavía así que todavía siguen aquí acompañándome en este empaque gracias a los que siguen todavía acá yo sé que no es un vídeo tan interesante quizás o no es una transmisión así tan interesante que la gente se quiera quedar a ver cómo está un un sonso aquí empaquetando plantas para mandar pero a los que se han quedado y están por acá y me siguen apoyando gracias bien así quedó así quedó este ya empaquetadito o esta es otra que también se terminó rapidito miren esta la que les comenté ayer en el vídeo que se parecía a la croma y al amelaco es la la burgandí creo que se llama también ya no hay el hielo aquí vamos a ver se vería burgan mí burgan aquí roo vamos a ver que me ayudó por aquí ya me lede saludito gracias por estar por acá catalina saludos por ahí gracias por apoyarme están explicándome a los suscriptores Agnés está por acá bien activa en el canal porque ella es miembro de del canal como lo vieron en la transmisión que salió en el canal principal hoy en la mañana que es la primerita, la primerita, bueno hubieron algunos ahí que nos abandonaron pero Agnés es una de las de los miembros del canal que ya cumplió un año de estarme apoyando por acá y me da un montón de buenos consejos, muchas de las cosas que yo he llegado a hacer aquí en el canal ha sido por consejos que me dio hoy un consejito que me dio ya en la mañana, ay que es esta reciente se los voy a contar, a ver a todos los que estén interesados gracias, gracias Agnés nuevamente por esa idea, vean como les comentaba en ese video que acaba de salir, donde está salgo con una reunión con los miembros del canal Agnés me preguntaba ahí en esa transmisión que si cuándo voy a volver a hacer una rifa, que porque cuando ella llegó aquí al canal a ella lo que le llamó la atención es que yo estaba rifando una planta y cada año yo he tratado de hacer una rifa con todos los suscriptores, el año pasado rifamos la la Echevería Laui que por cierto se la ganó Tere allá en Virginia y para este año yo estoy pensando dije ahí en ese video rifar un paquete, una cajita sorpresa de estas plantas que estamos consiguiendo con este proveedor miren esta hermosa colorata la Echevería colorata miren que hermosa como está entonces yo voy a hacer un paquete una caja sorpresa y ahí en la caja voy a meter una combinación de varias plantas de estas que estamos consiguiendo con el proveedor que han sido un bull que a ustedes les han encantado todas estas plantas como están de bella entonces esa caja la voy a rifar creo que cuánto llevamos ya de minutos unos 20 minutos creo esa caja la voy a rifar me dio la idea bueno la idea esa fue la respuesta que le di Agne pero la idea que Agne me dio es como yo contesté que si se la gana alguien que no está aquí en Estados Unidos que yo le iba a mandar el dinero para que se fuera a comprar su sus plantas pero la verdad Agne me dio una buena idea mejor que es la que les quiero comentar para los que no están aquí en Estados Unidos que están en otros países de Cheverría Colorata si se la gana alguien de acá de Estados Unidos o de Puerto Rico yo le voy a mandar esa caja con la selección de varias plantas de estas su cajita feliz más adelante voy a hacer un video explicando bien cómo va a ser la temática aunque ya los que me siguen ya saben cómo más o menos es los que han estado en mis dos últimos rifas de los dos últimos años más o menos se va a aparecer entonces yo les voy a voy a hacer un video en el cual les voy a a mostrar más o menos una idea de cómo yo voy a preparar esa caja sorpresa cajita feliz que usted se puede ganar por estar apoyando aquí el canal y si se la gana alguien de aquí de Estados Unidos pues la voy a mandar yo o de Puerto Rico que también puedo mandar plantas pero yo solo puedo mandar plantas ahorita para Estados Unidos y Puerto Rico no más ahora si se la gana alguien de otro país hay ustedes se recuerdan que varios canales el año pasado que Riffel Alawi nos echaron la mano y nos apoyaron que yo me iba a contactar con ellos para que ellos les hicieran llegar la planta al ganador de otro país por ejemplo tengo buena relación con los chicos de Terra Suculenta con Juan allá en Colombia con miren esta es la la Tacideria Victor Reintown ahí está esta persona también la compró esta suscriptora de la que estamos empaquetando ahorita entonces yo voy a contactar con ellos o con otros canales de otros países que también nos quieran echar la mano y lo que va a pasar es que yo les voy a mandar a ellos o les voy a comprar las plantas a ellos en el caso de ellos venden plantas en los países donde están para que ellos le manden a usted la cajita sorpresa del emprendimiento que tienen ellos por ejemplo los de allá de Argentina allá en Argentina está la la hija de Alma Cactusera Rocío Divace que ella también tiene emprendimiento y las plantas de Rocío también están súper súper bellas no sé si ustedes han visto las plantas que muestra Rocío que lleva a la feria que hacen allá en Argentina en primavera y en verano entonces puedo contactar con Rocío para que me haga el favor de ella hacerme un paquete con las cajas que tiene ella en venta en desemprendimiento si se la gana eso sí eso fuera si se la gana alguien de allá de Argentina y Rocío pues me puede hacer yo le mando a ella pagar el paquete el envío y todo para que la persona de Argentina que se haya ganado pues su cajita feliz en la rifa pues reciba sus plantas entonces pero esa es una idea que ha surgido así ahorita ya a última hora con relación a la rifa que voy a preparar para este año para celebrar el tercer año del canal que los dos años anteriores pues han sido cada vez que el canal ha cumplido el año de estar por acá transmitiendo y compartiendo con ustedes hemos tratado de hacer una rifa y casi siempre desde el inicio la dinámica ha sido esa de compartir con todos y que no excluir a ningún país sino que todos los países que estén por acá apoyándonos pues puedan ser partícipes miren esta es la Echevería Red Prince aquí les pongo el ID y esa también va en la orden que nos hizo esta suscriptora ya me compró bastantes plantas ella agarró el paquete de 20 y fue una de las primeras creo que fue la tercera persona que se contactó conmigo que quería comprar las plantas estas que yo había que había como se llama traído en esta ocasión así que así está la cosa vean otra vez pedirles disculpas que no estoy pendiente del chat porque ven que estoy aquí juicioso haciendo mi trabajito y que me tengo que ir para mi trabajo ya en un par de una hora más vean esta está hermosa vean aquí ya le limpiamos sus raíces pero así quedó con un buen de raíces y aquí pues la vamos a empaquetar esta me encanta también esta ni tan siquiera sabía que existía también muchas de esas plantas que he encontrado ahí con ese señor para mí son nuevas plantas porque no no las sabía y fíjense que las plantas que son de colección que son así como raras él les pone por ejemplo este aquí está el cotiledón este el cotiledón pende este si ustedes ven aquí en la parte de abajo del nombre él les ha puesto rare rare algo así rare dice son de las plantas de colección que incluso tampoco yo no me había fijado y quien me lo aclaró y me lo enseñó también fue Agnés que Agnés le estaba enseñando las plantas y me miren la parte de abajo dice rare y eso quiere decir que son plantas exóticas de colección bueno exóticas ya les dije yo que les dice plantas exóticas les dice como se llama ay se me iba a venir esto para atrás espérenme que estoy aquí mal mal ubicado vamos a dar vuelta porque se me iba a caer miren este este Agavoide me super encantó miren los colores que tiene hermoso nomás que no dice que Agavoides aquí solo dice Echeverría Agavoide exactamente como Echeverría Agavoide hay varios pero este no no sé se parece al bronce porque yo tengo el Agavoide de bronce oigan lo siento que hoy sí que me ha ido mal hasta el internet no me quiere porque no me está colaborando y se frisa esta cosa por rato ay disculpe yo creo que ya les dije también todo lo que les iba a decir el día de hoy así que yo mejor me voy a quedar porque pero me voy a ver los comentarios que me han puesto por allí para leerles y después creo que voy a dejar la transmisión hasta ahí porque no me está gustando todo lo que me está pasando que al inicio el micrófono no me funcionó que ahorita este el internet se está se está trabando todo ustedes se aburren mejor se me van a ir entonces y mejor no para hacer una transmisión así toda toda mala que en vez de ayudar de dolor de cabeza mejor ya lo ya lo sigo transmitiendo y me quedo yo solo aquí terminando de empaquetar esto yo lo quise hacer por si había muchos que tal vez tuvieran tiempo ahorita de acompañarme y querer estar en vivo por acá conmigo empaquetando esto pero pero sé que ya les he hecho videos anteriormente de esto y ya saben ustedes como yo empaqueto así que voy a leer acá tal vez los últimos comentarios y luego después tal vez voy a cancelar la transmisión porque no sé si o si me quieren seguir acompañando díganme si quieren que dije siempre la transmisión catalina dice césar tengo una duda donde consigues ay espérenme voy a parar césar donde tengo una duda donde consigues los planteros las macetas y yo siempre compro en donde venden pero nunca negras en amazon yo siempre ya les he explicado que casi todo consigo en amazon ya mi leg dice buenos días césar llegué tarde luego catalina dice ane serrano ane serrano acá decimos ni se hacemos bola monica dice buenos días monica me traté de contactarle con usted para explicarle bien porque este estaba en otra digamos en otra en otro menú no el que estaba queriendo buscar ane dice catalina cortez y tiene en amazon las compras así en amazon agustina dice eso es bueno el emprendimiento está saliendo muy bien si gracias catalina ane serrano gracias yamilet dice wow que buena idea de la rifa catalina monica dice césar cuáles te quedan yo hice un video antes de ese ya lo subí aquí en el canal del blog pero como youtube tengo que irlo programando creo que hasta la otra semana sale catalina dice no importa césar a mi me gusta el en vivo tere dice hola gloria eva dice saludos césar bendiciones dulce dice seguimos tomando nota de todos de todo para hacer un nuevo pedido gracias gracias dulce creaciones dice catalina hola monica mientras mientras mantener el chat saludos agne dice gracias adiós yo creo que les explica algo ahí agne ahorita como les digo estoy corriendo pero estoy con la curiosidad de saber que me han puesto acá en los comentarios ya si dicen no hay problema césar nosotros seguimos acompañándote gracias merta dice son todas tan lindas se corta pero vuelve a pocos segundos saludos y siga usted bien voy a seguir dejando el chat por un par de minutitos más pero ya cuando hay como se llama si veo de que se me están yendo todo y se me aburren pues mejor lo voy a cortar este vamos a ver con cuál sigo acá ella me compró también de las reproducciones que estuve haciendo yo la vez pasada se acuerdan estas de mí los hijuelos que saqué de acá de mis plantas esta es la la gractoveria mongó me compró esta también así que se la vamos aquí ahorita a empaquetar dice gractoveria mongó gractoveria mongó ella me compró una de cada una de todas las los hijuelos que saqué en el video pasado que vieron que saqué la cupido de la mongó de la azulita de la cual otra de la san carlos y esta ya saben que no tan 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 enraizadas vea como las estas que traje de allá de donde fuimos pero si llevan su poquito de raíces que ya ya empezaron enraizar y estas todas esas que les mostré ya pues vieron en el video que el video se titulaba que son bien prolíficas así que con una roseta que usted compre si la cuida bien rapidito va a tener muchas de estas mismas y grandes cholototas así que todos los que me han colaborado comprando estos hijuelos que sacamos en esta ocasión muy pronto van a tener unas grandes colonias de estas plantas fíjense que yo creo que a esta orden bueno esa es la azulita como saben pues los que me compren de estas reproducciones que yo hice de estas de los hijuelos que saqué de mis plantas saben de que apenas algunos van a empezar a enraizar así que si reciben algunos que no tengan muchas raíces por ejemplo este mire tiene un par de raíces ahí en donde se despegó de su madre pero está muy lindo entonces saben de que no no van tan tan enraizados pero muy pronto pues les van enraizar en su jardín se les va a poner beige me dejan en los comentarios no aquí en el chat porque el chat se pierde ya una vez se corta el chat pero en los comentarios de este mismo en vivo ustedes pueden ir a comentar como cualquier otro 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 video cuando lo comentan y déjenme ahí en los comentarios miren me dejan en los comentarios porfa que piensan de la rifa que creen ustedes acerca de la rifa así que porfa me lo me comentan ahí si les gustaría participar sé que algunos suscriptores miren este es el cenecio serpe este también está hermoso está bello me dejan en los comentarios porque como les digo el chat de acá del en vivo se pierde ya una vez el chat como es el en vivo se corta pero yo puedo seguir leyendo los comentarios que ustedes dejen ahí y ahí puedo leerles qué opinan acerca de lo de la rifa así para irme dando una idea si pues la van a apoyar y van a querer que que rifemos una caja sorpresa de estas plantas y como les digo los que se han quedado sin sin algunas de estas que traje que querían pues no se aflijan que voy a seguir yendo en un par de semanas más que las temperaturas ya no estén tan frías voy a volver a ir no les voy a volver a grabar porque no me gusta subir videos que sean parecidos y ustedes van a decir este es lo mismo lo mismo nos está nos está compartiendo entonces ya no les voy a grabar porque ya conocieron ese lugar ya ya conocieron ya saben dónde y cómo el primer video que salió el jueves era esa idea esa más que todo era mi idea que ustedes conocieran ese lugar pero yo voy a volver a ir voy a traer más plantas y pues ahí les voy a decir las plantas que estén disponibles cuando vuelvan a ir otra vez por allá bien yo creo de que ya vamos a llegar a unos 40 minutos solo voy a leer los últimos últimos que hayan escrito acá y nos vamos a despedir de la transmisión y yo voy a terminar de seguir empaquetando más a veces dice Catalina a veces mis vecinos me quieren comprar plantas y como son mías pues no Catalina dice Martita Catalina dice yo solo tengo como seis exóticas Ricardo dice está súper la idea de la rifa gracias Ricardo Dulce dije dejen sus like y pongan corazones gracias gracias Dulce Creaciones Pilar dice hola buen día que rico ya empaquetando ya espero mi turno Agné dice gracias a todos gracias Agné hola César dice María buen día César bendiciones Marta dice rifa sí sí para todos Marta está en Argentina Marta si se la gana usted Rocío Dibase la hija de Alma me voy a contactar con ella para mandarle a ella pagar una cajita feliz para que la reciba quien se la gane de allá de Argentina así es usted pues felicitaciones desde allá Juan Martínez dice buenos días César segunda vez que te comento pero no me pierdo tu video gracias gracias Juana Carmen dice hola César las mías son las de poca iluminación Marta dice ojalá sería feliz ok este sí Marta espero de que sí Marta me apoya yo la he visto por allí desde hace mucho mucho aquí en el canal me encantaría de que un suscriptor de que yo sepa de que hace tiempo está por apoyando pues se la gane pero igual me encantaría que se la gane pues cualquier suscriptor que esté también por acá apoyando este canal y este emprendimiento pues ya años atrás así que nada miren yo me voy a quedar por acá terminando del empaquetado que estoy haciendo porque siento que no me siento muy bien no leyendo sus comentarios para tomarlo en cuenta en el envío pero también siento la presión que tengo que terminar todo este empaque y que ya dentro de una hora me tengo que ir para el trabajo así que muchísimas gracias a todos los que se lograron conectar déjenme que me vean aquí así este medio medio la cara quiero darles la cara para no este gracias a todos los que se lograron conectar no olviden siempre dejar su like gracias por todo ese apoyo de verdad de verdad que yo muy agradecido por todo ese apoyo que veo con todos ustedes aquí en los canales y pues solo fue así de repente que se me ocurrió querer compartir este en vivo así espontáneo por el momento para que ustedes vieran y que estén realmente enterados de lo que estoy haciendo en este momento por ahí ya están varios videitos grabados que van a salir la otra todos estén donde estén y nos vemos hasta una próxima ocasión chao chau